Y ya estamos de vuelta con mucho, mucho más gallinero chiquillo, ya se viene el gallo rajado, pero antes yo quiero darle un consejo a los chicos que tal vez hoy día también dieron la PSU. Yo le cuento que el Centro de Formación Técnica de la Energía CEDUC-UCN ha iniciado su proceso de admisión 2018. Estudia una carrera técnica de dos años de duración y con alta empleabilidad como electricidad y eficiencia energética, instrumentación y control industrial, administración de empresas, educación de párvulos, intervención y rehabilitación psicosocial y para trabajadores de la educación, programas especiales en educación en general y administración bilingüe, porque en el Centro de Formación Técnica de la Energía CEDUC-UCN cuenta con el apoyo del Ministerio de Energía, la Municipalidad de Hualpén y ENAP. Si quieres informarte un poco más, ve a Patria Nueva 1035, Comuna de Hualpén y también ingresa a www.ceduc.cn. Nosotros, por tradición, prestigio y excelencia, la juventud tiene su líder, acércate a Seduc-UCN y triunfarás con Seduc-UCN. Acércate a Seduc-UCN. Carmen ya le hizo la coreografía a este tema. Sí, luego se viene a este G.